Música Música ¡Parao, parao! ¡Parao, parao, parao! ¡Bien, Eli! ¡Rápido Arturo! ¡Rápido juega Arturo! ¡Parao, parao! ¡Parao! ¡Parao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sis. ¡Simple! ¡Simple! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Volteago! ¡Otra vez, volteado! ¡Ey! ¡Por afuera! ¡Cifre, Rafa! ¡Cifre! ¡Levanta la cabecita! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Perfecta! ¡Por afuera! ¡Cifre! ¡Sacrificio ahí! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Levanta la cabeza! ¡Acá! ¡Acá! ¡Cifre! ¡Jugada! ¡Jugada! ¡Bien, juega! ¡Tenés que llegar! ¡Tenés que llegar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Solta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Porreo! ¡Porreo! ¡Arriba! ¡No, soy derecho! ¡Arriba arriba! ¡Arriba arriba! ¡Ajala! Gracias por ver el video.